Aquí vivió una civilización hace 4.000 años. Hoy se proyecta hacer un museo de sitio. Este cráneo es de una mujer que fue encontrado en los alrededores de esta construcción. Que se trata de una mujer de entre 30 y 35 años, costeña, muy robusta, dedicada al trabajo fuerte, a actividades fuertes, que fue enterrada con objetos que ella usaba en vida. Un mate con cal para el consumo de coca, instrumentos textiles, no era una tejedora, y también unas cuentas de piedras. También se observan productos alimenticios, lo que da una idea de la forma de vida de estas personas. Pero sí hemos encontrado grandes pozos, hoyos, donde se colocaba basura de las actividades que se hacían en los principales edificios, que está brindando mucha información acerca de la dieta de la gente que habitaba aquí, basada sobre todo en la explotación de recursos marinos y agricultura en el valle. Estos objetos son el resultado de cuatro meses de trabajo en este centro arqueológico El Paraíso, en San Martín de Porres. El centro arqueológico El Paraíso tiene alrededor de 40 hectáreas y se han invertido 4 millones de soles para poner en valor este lugar y que a futuro sea parte del turismo. Se rescató esta zona de las manos de los traficantes de terrenos. En 2013, demolieron una de las pirámides de este complejo. Afortunadamente, se convertirá en un museo de sitio. Hace un año se firmó un contrato público-privado con el Museo Andrés Castillo. ¿Qué significa para toda esta zona que está muy deprimida? Que tendrá la visita de turistas en el futuro, que podrán conocer esta parte de Lima, que ustedes han visto que es difícil de llegar, pero por otro lado traerá desarrollo a la zona. Los estudios durarán tres años y permitirán conocer exactamente las actividades y la forma de vida de estas civilizaciones. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.